Carmelo Campos, que era un individuo que andábamos buscando ya desde el día 28 de enero, en el que en la puerta de la vivienda de su expareja, pues intentó agredirla con un cuchillo, bueno de hecho la agredió, le asestó varios golpes, llegando a cortarle en la cara, en las manos, y la agresión no fue a más porque había vecinos que pasaron y entonces él emprendió la huida sin consumar la agresión. Este individuo es bastante peligroso, tiene numerosos antecedentes, tiene antecedentes hasta en prisión, tiene antecedentes por homicidio doloso, por tráfico de drogas, por malos tratos, además estaba reclamado por una autoridad judicial y ha sido costoso detenerlo porque se ha estado refugiando en el campano, ha ido cambiando de viviendas para eludir la detención, sabemos que al menos ha estado en cinco viviendas distintas, en el día de hoy se sabía que podía estar descansando en casa de una familia suya y tras el mandamiento judicial oportuno, pues se ha procedido la entrada y lo hemos encontrado allí. Ha puesto mucha resistencia, pero al final ha sido detenido y te lo ha dado a estas dependencias. Tras los registros en la vivienda de desnibido, pues se ha encontrado varios kilos de hachís y de marihuana y herramientas para modificar armas de fuego y para recargar municiones, además de seis pistolas que estaban preparadas para disparar. Esto ha sido, la verdad es que ha sido un alivio, sobre todo para la víctima, que tenía mucho miedo, aunque estaba protegida las 24 horas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Este taller de manipulación de armas no es algo habitual, ¿no? No, no, parece ser que les gustaban las armas y lo que hacen muchas veces con esos talleres es que cogen armas que no son de fuego real, que son de fuego, y las transforman para que puedan disparar como un fiel real. ¿Esto no es algo sencillo de hacer? No, hombre, hay que saber y hay que tenerlas y hay que tener las herramientas necesarias, claro. ¿Has dicho que estaba reclamado por la Unidad Judicial? ¿Por qué? ¿Por qué, anteriormente a este caso? Bueno, tiene una reclamación, como tienen varios temas abiertos, pues esta reclamación que no estoy seguro, pero creo que era por temas relativos al tráfico. Por irse en un canal de conducir. Gracias. 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 Gracias.